salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de esta página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuáles son las vitaminas de la lechosa es cierto que destaca por su alto contenido en vitamina c y vitamina calcio magnesio y potasio pero al igual que lo pueda tener otras frutas propiedades estos son los componentes nutricionales de la papaya cruda por cada 100 gramos esperamos haberle respondido su pregunta si usted les gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto